Nos ha vuelto a pillar el toro, tenemos el verano a la vuelta de la esquina y comienza un verdadero sprint para bajar esos kilos de más y como quien dice lucir palmito con el buen tiempo. Ahora que el sol empieza a dejarse ver nos acordamos de las torrijas de más en semana santa y de los turrones de la navidad que un día por otro hemos ido dejándolos estar. Y es que no puede ser que a última hora en un par de meses queramos hacer lo que no hemos hecho en todo el año. Los expertos nos recuerdan que lo de bajar ahora unos kilitos está muy bien, pero que lo óptimo, lo verdaderamente recomendable es hacer deporte a menudo y cuidarse. Los que lo hacen así no solo están en mejor forma física sino que padecen menos estrés y están de mejor humor. Ya saben, mensana, corporesano. Está más que comprobado que la actividad física regular incide muchísimo sobre las condiciones de salud y hasta incluso del estado de ánimo. Lo que pasa es que todavía falta quizá que la gente se conciencie de esto suficiente y lo haga propio y tenga esa rutina de hacer deporte mensualmente. Y bueno, pues ahora cuando es cuando hay que lucir, pues la gente se pone las pilas y es cuando vinimos al gimnasio. David Garzón es monitor en un gimnasio de Fuenlabrada y reconoce que a partir de ahora la afluencia de público es mayor y los centros experimentan su máxima ocupación en los meses previos al verano. Pero no todos buscan lo mismo. Hay quienes quieren perder kilos y lucir un buen tipito. Estas suelen ser las mujeres. Los hombres, en cambio, prefieren machacarse para marcar músculos. Lo que pasa es que las mujeres sí que tienen un enfoque más de pérdida de peso, con lo cual se les indica que incide en un mayor trabajo cardiovascular y los hombres bajan peso pero también quieren la ganancia muscular. Entonces también trabajan un trabajo mixto cardiovascular y lo también de musculación. Y para conseguirlo, ejercicios hay para todos los gustos. Entre los más populares, el spinning, ese que compagina la bicicleta y la música. O el body pump, que son ejercicios aeróbicos con pesas. Aunque tampoco pasan de moda el footing o la tradicional bicicleta estática. Lo que sea para superar con éxito esa dichosa operación, la del bikini antes del verano.